Bueno, Flor, Elon Musk, lo habíamos hablado hace un ratito, ¿tiene algunas dudas para concretar la compra de Twitter? ¿O descubrió algunas cosas que no le cierran de todo? O en realidad lo sabía y está viendo qué es lo que puede hacer. Porque muchos se preguntan y dicen, ¿se habrá arrepentido de ofrecer tanto dinero para comprar? Recordamos, ¿no? Difícil, ¿no? Elon Musk, la persona que más dinero tiene en el mundo, hace unas semanas te decíamos el nuevo dueño de Twitter, hoy te decimos el nuevo dueño de Twitter. Bueno. Bueno, una de las tantas cosas que pasaron en esta semana tiene que ver con la pausa que le puso a la compra de la red social porque dice que primero quiere saber cuántas cuentas falsas hay en Twitter porque si hay cuentas falsas no va a poder realizar el plan que tiene para cobrarle a distintos usuarios, para vender publicidad. Dice, yo no puedo vender publicidad a los anunciantes con cuentas falsas porque no va a servir de nada. Yo soy empresario, me pongo del lado de los empresarios, yo quiero ganar dinero con la red social. No simplemente que la gente la pueda utilizar y nada más. Tengo que tener rédito de esto, ¿no? Bueno, una de las tantas cosas que pasaron, las acciones de Twitter suben y bajan constantemente. Parecen ascensor. Claro, una cosa es que diga, la voy a comprar y otra cosa es que diga, no, mirá, la verdad es que no sé todavía. Aunque dicen que no está permitido que haga eso, que diga que va a comprar la red social y que de repente dé marcha atrás. Lo que pasa, Flor, que acá hay una confusión. Supuestamente ya la había comprado. Sí. Supuestamente ya la había comprado. Habían aprobado la compra y tenía que efectuarse. No se había realizado todavía porque tenía que pedir, obviamente, y recaudar todo ese dinero. Hablamos de 44 mil millones de dólares en este sentido, ¿no? Que es mucho dinero. Pero bueno, todavía no sabemos si efectivamente va a ser o no el dueño. Lo que sí sabemos es que usa la red social para decir de todo. Y una de las tantas cosas que dijo fue, vos, usuario o usuaria de Twitter, Twitter te manipula. Twitter decide lo que vos tenés que ver y cuándo y cómo y todo. Pero eso lo sabemos, ¿o no? Y lo que hizo fue dar tips, unos tips que hemos dado aquí en Tele9 para elegir ver lo que te muestra Twitter o ver todo en tiempo real. ¿Te acordás que una vez lo hicimos, que vos me dijiste, che, Flor, me aparecen tweets viejos, quiero verlo en tiempo real. Pero ¿sabés qué me pasó después? Yo lo configuré, volví a la cronología. Es decir, a lo que está tuiteando la gente, que sigo en este momento. Exacto. Y vos sabés que tuve que volver a lo anterior, no me interesó. Bueno, esa es la respuesta de los CEOs de Twitter, ¿no? De la anterior y de la actual. Es, a ver, nosotros trabajamos para que la gente trate de ver lo que suponemos que más le va a interesar. Por las cuentas que siguen, por los likes, por los retuits. Si vos ves todo en tiempo real, te va a aparecer una cantidad de información que no te interesa, que vas a decir, no, la verdad que quiero volver a lo otro. Pero, digamos, en este caso... ¿Qué es esto que te haga el nene? No, este es mi cuenta, mi inicio de Twitter. Yo entré a mi cuenta de Twitter porque Elon Musk dijo, si vos querés ver todo en tiempo real, tenés que hacer lo siguiente. Entrás a tu cuenta de Twitter, buscás las estrellitas que aparecían en la anterior imagen arriba a la derecha, y cuando tocas ahí te va a aparecer esto. Se muestran los tuits más recientes a medida que se publican. Y ahí vos podés elegir que sea así o que te muestren los tuits destacados primeros. Ese es el consejo de Elon Musk. ¿Y a vos qué te parece? Y, mirá, termina sucediendo eso. Si vos seguís a muchas personas, te vas a dar cuenta que si lo pones en tiempo real, te va a aparecer información que no te interesa. Porque te van a aparecer todos los retuits de todas las personas que seguís. En cambio, los destacados y, por lo general, es como que vos vas entrenando al algoritmo también. Pero es verdad que dejas el lugar para que te muestren lo que te quieren mostrar también. Entonces, es esa ida y vuelta entre lo que vos pensás que es lo que elegís y lo que en realidad te están mostrando porque quieren mostrarte. Ahora este señor, que se maneja con miles de millones de dólares, pero en la cabeza son almaceneros de ciudad. Y si es un empresario, mucha gente lo dice. ¿Qué quieren esperar si es un empresario? Obviamente va a querer ganar plata. ¿No le está bajando el precio? ¿No le está bajando el precio a Twitter? Está ahí negociando. Sí, sí. ¿No está hablando con los proveedores para decirle, bajame un poquito, haceme el precio? Pregunto. Me parece que en frente era más barato. Ya vuelvo. Exactamente. Y bueno, un poco sí. De nada.